Amantes de Anderchel y Kerem Bursin, bienvenidos a nuestro canal. En los últimos años, Anderchel y Kerem Bursin se hicieron muy populares en la industria de las series de televisión como pareja joven. El dúo se admiraba con el renacimiento mágico de su amor en la serie de televisión Tocas mi puerta. Hoy sabemos que la relación entre Anderchel y Kerem Bursin ha terminado de una forma u otra. Sin embargo, se quieren mucho y se han prometido ser siempre buenos amigos. El dúo continúa trabajando para continuar con su éxito en la industria. Ahora, Anderchel y Kerem Bursin quieren volver a estar juntos y trabajar. El dúo está considerando cómo sería tener la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto en el futuro. El dúo piensa que además de su antiguo amor y amistad, será posible expresarse mejor en el nuevo proyecto. Lo cierto es que la relación entre Anderchel y Kerem Bursin es una gran noticia para sus queridos fans. El dúo está ansioso por volver a estar juntos y se está preparando para trabajar. Los fanáticos están esperando que el amor mutuo y el respeto mutuo del dúo se reúnan una vez más. Adiós.